Les digo por qué, porque es lunes, para ser felices, para tener actitud y para enterarnos de todo lo que sucedió este fin de semana con nuestro queridísimo Enrique Villanueva. Muchas gracias, y es que es determinante, como empecemos la semana es como vamos a seguir y tenemos que estar arriba. Como la tenemos que acabar. Exactamente, más de aquí para arriba. Oigan, bueno, pues ya iniciamos la Semana Patria, el fin de semana justamente vamos a cerrar con las fiestas, pero por el momento, el día de hoy es el día internacional para concientizarnos acerca del suicidio. ¿Qué podemos hacer para poder identificar el problema, que es un problema que desafortunadamente está afectando principalmente a los jóvenes y principalmente a las mujeres? Más o menos siete de cada mes en los casos de suicidio de mujeres. ¿Por qué será? Y si hay un intento de suicidio, bueno, mejor dicho, si se consume un suicidio, significa que hay más o menos 25 personas que están intentándolo, lo cual nos habla de una cifra preocupante, pero que se puede arreglar o se puede tratar de dirigir con observación. Papás, familiares, maestros, cuando ustedes noten un comportamiento, principalmente los jóvenes, que se aíslan, que tienen problemas de alimentación, ya sé que... Pocos rojos. Comen mucho, comen poco, o que de repente se empiezan a deshacer de estas pertenencias que son muy, muy importantes para ellos, hablar con ellos. Lo que es muy importante, no los juzgues, no llegues a regañarlos porque es muy, muy importante, pero antes de decirles lo demás, vamos a ver esta nota. No todos los seres humanos están convencidos de que vale la pena vivir, no importa a qué clase social pertenezcan. Simplemente no se sienten identificados ni arraigados con nada. Están insatisfechos y sufren. Ellos creen que no hay otra salida a sus problemas. La tan mal llamada salida fácil es tomada por más de 800 mil personas cada año en todo el mundo. Es decir, ocurre un suicidio cada 40 segundos. Además, por cada suicidio se estiman 25 intentos de quitarse la vida y una cantidad mayor de pensamientos suicidas. Este problema de salud pública es una de las tres principales causas de muerte en la población de 15 a 34 años. Debido a estas cifras alarmantes, desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, junto con la Organización Mundial de la Salud, estableció el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Este año, bajo el lema Trabajando Juntos para Prevenir el Suicidio, se busca resaltar la colaboración en la tarea de prevención. Actualmente, 8 de cada 10 personas que cuentan sus intenciones de quitarse la vida a familiares o amigos lo cometen. Por ello, es importante la comunicación, hacerle sentir a la persona que no está sola para que pueda afrontar las cosas de diferente manera. Me impresionó el dato que cada 40 segundos se comete un suicidio. Es altísimo. Ahora, si a eso le sumas lo que decía Enrique también y decían los números, por cada uno hay 25 intentos. No hay que preocuparnos tanto como lo que hay que ocuparnos. Y dijiste algo muy importante. Cuando estamos deprimidos, hay algo que normalmente tendemos a decir a veces sin control. Échale ganas. Aquí ya no es de echarle ganas porque está metida la química del cuerpo. Sacas de producir ciertos químicos que necesitas la ayuda de un especialista, ya sea psicólogo, psiquiatra o médico, para tratar de ayudarte en ese aspecto físico. Entonces, de repente, sí hay que echarle ganas a la vida, pero en este tipo de casos, sí hay que llevarlos con especialistas porque ya requieren de tratamiento. Por eso hay que poner muchísima atención con nuestros hijos y con nuestros seres queridos, porque hay una línea muy delgadita, como tú dices, entre echarle ganas y un tema químico. Hay que poner muchísima atención. Hay una cosa bien importante. Los psiquiatras no son loqueros. Los psiquiatras son químicos. Son doctores que se dedican esencialmente a la química del cuerpo, no a la locura de las personas. Y una pastillita te puede cambiar la vida. Y es equilibra, por supuesto, por supuesto. Ya sería arcaico pensar que, ay, es que como está loco, vamos a tener que llevarlo al psiquiatra o al psicólogo. No, al contrario, es un mantenimiento que le tenemos que dar a la mente y ellos son los especialistas. De acuerdo. Y tan fácil, la falta de litio, ¿no? Hay quienes no producen litio, te dan una pastillita de litio y ya estás equilibrado. Y no quiere decir que estés loco y ni que la vayas a tener que tomar de por vida. Así es. Y si sí, perdón, y si sí la tienes que tomar de por vida y eso te mantiene feliz, contento, de buenas y productivo, hay que hacerlo. Claro. Sí, porque hay una solución para tu problema. Eso es lo importante. Ok, y alguien que está solucionando las cosas de una manera impresionante es un holandés que está cambiando el mundo. Este joven comenzó un proyecto a los 16 años que podría cambiar el mundo. Boyan Slat quiere limpiar todo el plástico que ahoga buena parte de nuestros océanos, comenzando por una inmensa isla de basura en el Pacífico. Lanzó oficialmente su tecnología, llamada Ocean Cleanup, este fin de semana en San Francisco. Comenzamos a enfocarnos en esta isla de basura en el Pacífico, porque es la acumulación de basura más grande del mundo. Está a medio camino entre San Francisco y Hawái y que tiene alrededor de un billón de trozos de plástico. El mecanismo consiste en unos neumáticos kilométricos que flotan y atrapan la basura que será recogida por la empresa y reciclada. Primero traemos el material a San Francisco y lo enviamos a Europa, donde hemos creado una infraestructura de reciclaje para este material. Hemos encontrado empresas dispuestas a colaborar con nosotros para reciclar este material, porque es muy difícil, buena parte está muy degradado. Este joven emprendedor avisa de que por ahora se trata tan solamente de un proyecto. Quieren ver si dentro de un año es posible desarrollar la tecnología que podría liberar al mundo de casi el 90% de la basura en los océanos. Hemos empezado con el sistema 1 porque queremos poner a prueba la tecnología y mejorar el sistema. Empezando con el sistema 2 y más allá, esperamos que nos tomen más de 60 sistemas para limpiar la mitad de esta isla de basura, cada cinco años en el norte del Océano Pacífico. Si la tecnología funciona, Boyan Slat estima que para el año 2040 habrán limpiado el 90% del plástico de los océanos, lo que supondría uno de los mayores logros medioambientales del mundo. Desde San Francisco, Susana Mendoza, para Imagen Televisión. Este chavito es admirable, yo te lo juro que hace mucho tiempo vi una nota suya y empezó con esta idea desde los 16 años. Imagínate un chavo de 16 años creando esto y preocupado por su mundo. Y la mejor manera de ayudarlo es dejar de estar tirando basura, un plastiquito, la colilla del cigarro, los botes. Bueno, ya lo habíamos comentado aquí en el programa, para que se den una idea, hay una isla que son tres veces Francia de puro plástico en el Océano Pacífico. Eso me impresiona. Es impresionante y cada uno de nosotros cuando el, ay no pasa nada, es una botella o se me perdió, exactamente, todo ese tipo de cosas, ya no solo lo que afecta a la fauna, sino que abusados. La naturaleza tiene un equilibrio y un día nos va a regresar toda esa porquería y a ver qué hacemos. Cobra factura. El sargazo, imagínate con el plástico, va a estar interesante. El sargazo. Pero bueno, este chavito es admirable. ¿Qué tema? Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.